Inventario 16 BMW 2455 corresponde a un vehículo Chevy modelo 1999, color rojo, este vehículo es una recuperación de robo. Su fascia delantera presenta varios tallones y suelta del lado izquierdo. Cuenta con su parrilla, sus faros delanteros, el cofre descuadrado, la pintura ya quemada del cofre. Pasamos a la parte del motor. Su motor incompleto, no cuenta con su batería ni con su portafiltro de aire. Alcanzamos a ver la tolva rota de la distribución. No cuenta con el alternador, no cuenta con su cabeza de motor, varias mangueras rotas. No cuenta tampoco con el múltiple de admisión y sus sensores. Alcanzamos a ver varias mangueras rotas, varios arneses, también dañados. No cuenta con su radiador, la tolva y su ventilador. Solamente cuenta con su monobloc del motor, su transmisión. No cuenta tampoco con su marcha. Alcanzamos a ver su rejilla superior del lado derecho. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, los rines doblados, sus llantas bajas posiblemente dañadas. No cuenta con el espejo lateral izquierdo, su parabrisas estrellado, puertas del lado izquierdo dañadas. Las alcanzamos a ver, abolladas. Puerta trasera dañada. Pasamos al interior, vestiduras de tela. El vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo. Su volante dañado, no cuenta con tapetes. No cuenta con su cartón de la puerta delantera izquierda, con su bocina de audio. Alcanzamos a ver la puerta trasera, el faldón tallado, su llanta trasera, parte trasera, tapa cajuela dañada. Alcanzamos a ver abolladas. Su fascia presenta varios tallones, calavera izquierda estrellada. Calavera derecha. Alcanzamos a ver su faldón. Ambas puertas del lado derecho talladas. Alcanzamos a ver, presenta daño. Rines del lado derecho doblados. Llanta trasera desgastada. Interior trasero, no cuenta con accesorios en la cajuela. No cuenta con bocinas en la parte trasera. Tampoco cuenta con su cartón de la puerta trasera izquierda. Ni su bocina. Alcanzamos a ver que no cuenta con su módulo. No cuenta tampoco con su computadora. Alcanzamos a ver el arnés suelto. La tolva dañada, rota. Su llanta delantera totalmente desgastada. Alcanzamos a ver dañada.